¿Cuántos años de historia lleva el Tecnológico? 52 años, 52 años, pues ya con más de 8.500 egresados, titulados por supuesto, ¿no? Y bueno, pues ya saben ustedes que hay neolaredenses por todo el mundo, precisamente trabajando en sus diferentes campos de acción, habiéndose formado en el Tecnológico de Nuevo Laredo. Pues como cada año al festejar el aniversario del Tecnológico, fundamentalmente los eventos se desarrollan con eventos académicos, Sí, además de la entrega de reconocimientos a nuestros maestros que cumplen antigüedades, tenemos una serie de simposios o congresos de las diferentes carreras. En este día, que es el arranque de los festejos, pues además de honores a la bandera, dentro de un momento tenemos un homenaje ahí a los compañeros que se nos han adelantado en el camino, le llamamos in memoriam, memoriam de ellos, ¿no? Así mismo, por ahí a la hora de la comida, pues vamos a precisamente invitar a nuestros maestros que cumplen antigüedades de 10, 15, 20, 25 años para darles un reconocimiento.